Página 160. Familia. Página 161. 19, Perspectiva de Familia. La familia es la institución básica de nuestra sociedad, anterior al Estado, una comunidad de amor y libertad básica para el desarrollo de las personas. Por esta razón, el globalismo y las ideologías radicales han fijado como objetivo la destrucción de la familia, uno de sus grandes obstáculos para lograr el control social y económico de los individuos. El gobierno de Sánchez ha seguido esta senda de ataque a las familias españolas desprotegiéndolas económica y socialmente, sus políticas de ruina han llevado al límite a miles de familias que se han visto asfixiadas a impuestos, arrastradas por el aumento del coste de la vida y maltratadas por los bajos salarios. Además, sus leyes divisivas y de desnaturalización de la familia han alentado el enfrentamiento entre hombres y mujeres, matrimonios, padres e hijos, etc. Una nación fuerte está formada por familias fuertes. Por eso, Vox tendrá como prioridad la defensa de la familia en su acción política en todos los ámbitos. Página 162. Nuestras medidas. 344. Suprimiremos el Ministerio de Igualdad y en su lugar crearemos un Ministerio de Familia. El nuevo ministerio dirigirá su acción a la puesta en marcha de políticas de impulso de la natalidad mediante un plan nacional de natalidad y de apoyo a la familia, y gestionará los recursos destinados a su fortalecimiento. 345. Promulgaremos una ley de protección integral de la familia, que reconozca y ampare la trascendencia de la familia y el papel esencial que desempeña como núcleo vertebrador de nuestro ser social y medio natural de desarrollo y crecimiento de la persona. Esta norma incluirá medidas de protección fiscal, económica, social y en el ámbito de la violencia doméstica. 346. Incluiremos bonificaciones fiscales para familias numerosas, préstamos sin intereses o avales bancarios para parejas jóvenes con hijos, becas escolares al comedor y transporte, ayudas deportivas y beneficios en el acceso a servicios públicos en colaboración con el resto de administraciones. 347. Apoyo decidido a la natalidad. Impulsaremos medidas de protección integral a la natalidad, tanto fiscales como sanitarias, psicológicas o de acceso a servicios sociales. Nadie debería verse desanimado a tener un hijo por falta de apoyo de la administración. 348. Situaremos a las familias en el centro de todas las políticas públicas. En la aprobación de toda nueva norma se incluirá un estudio que evalúe su impacto real en la vida de las familias. Página 163. 349. Paralizaremos la tramitación de la ley de familias impulsada desde el Ministerio de Iouni-Belarra y por la cual la institución familiar queda conscientemente desdibujada por él. Reconocimiento de 16 tipos diferentes de familias, pretendiendo la desnaturalización de la célula básica de la sociedad. Si todo es familia, nada lo es. 350. Ofreceremos medidas en favor de la mediación familiar prestando apoyo a las familias para la resolución de situaciones conflictivas, siempre en consideración del interés superior del menor. Apoyaremos a las familias en la promoción de estilos de vida saludables y en la prevención de las conductas adictivas y otras situaciones de riesgo psicosocial. 351. Implementaremos un documento familiar identificativo de sus miembros y que supondrá para sus portadores condiciones más beneficiosas en el acceso a distintos servicios públicos, transporte, bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades de ocio. 352. Combatiremos la brecha maternal que penaliza a las mujeres por el hecho de ser madres. Facilitaremos la formación y reincorporación al trabajo de las madres que han interrumpido su carrera por la maternidad y desean retomarla, así como medidas contra la discriminación, las presiones y la penalización económica que pueden sufrir las mujeres que desean ser madres en el ámbito laboral. 353. Los españoles no deben ser privados de un tiempo destinado a la familia. Incentivaremos fiscalmente a las empresas que contraten a nuevas madres y promuevan formas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Apoyaremos a los ayuntamientos para garantizar guarderías gratuitas abiertas hasta el horario de comercios y oficinas. Atenderemos las necesidades de movilidad geográfica de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y FCSE, a fin de facilitar que las familias permanezcan unidas. Página 164. 354. Reduciremos radicalmente el IVA de los productos destinados a la primera, infancia como pañales, biberones o leche de fórmula. 355. Estableceremos la deducibilidad fiscal de los gastos en que incurren las familias, por la contratación de cuidadores de personas dependientes, así como medidas de apoyo a las personas que decidan cuidar a sus familiares mayores en el hogar, incluyendo el contacto con un profesional sanitario que les apoye externamente en esta labor. 356. Ofreceremos apoyo a los padres en su preocupación por la protección de sus hijos, menores ante adicciones como el juego o la pornografía, con acciones como la oferta de formación y asistencia en implantación de filtros para dispositivos móviles en escuelas, bibliotecas o centros culturales públicos. 357. El gobierno que decía ser el más feminista de la historia es el mismo que ha soltado violadores a la calle. Derogaremos la ley de violencia de género y toda la normativa que, lejos de proteger a las mujeres eficazmente, ha alentado una guerra de sexos, la ruptura de familias, la desigualdad ante la ley y la destrucción de la presunción de inocencia. Aprobaremos medidas legislativas que combatan eficazmente la violencia doméstica y prevean la asistencia a las víctimas sin que ningún chiringuito ideológico usurpe los fondos destinados a ellas. Página 165. 358. Protección del interés superior del menor en las decisiones judiciales y administrativas que les afecten, estableciendo la medida de la custodia compartida como la regla general en caso de separaciones entre cónduges, para preservar y proteger el derecho de los menores a relacionarse con sus padres y abuelos. 359. Estableceremos un marco jurídico que impida que personas que actúan en legítima defensa para proteger su hogar y a su familia tengan que sufrir un infierno judicial hasta demostrar su inocencia. Página 166. Algunas de las acciones más destacadas de Vox en materia de familia. Proposición no de ley relativa al establecimiento del tipo superreducido del 4% del impuesto, sobre el valor añadido sobre determinados productos infantiles y geriátricos, marzo de 2020. Proposición de ley para la incorporación de la perspectiva de familia a cualquier norma procedente del gobierno, noviembre de 2022. Proposición no de ley relativa a la valoración social y a la protección de la libre dedicación al cuidado en el hogar de menores y personas con discapacidad o en situación de dependencia. Se insta a los poderes públicos a reconocer la labor social que realizan quienes se dedican a estas tareas de cuidado y, para ello, reducen su jornada laboral o renuncian a ella por un tiempo. Septiembre de 2021. Proposición no de ley relativa al fomento de la guarda y custodia compartida, como mejor forma de proteger el interés del menor, al ser el sistema que más promueve la implicación activa del padre y de la madre en la vida del menor, y facilita la relación de éste con la familia extensa de ambos progenitores, julio de 2022. Proposición no de ley relativa a la promoción de ayudas para mujeres embarazadas destinadas al fomento de la natalidad y protección del no nacido, febrero de 2022. Página 167.